Sábado y domingo, viernes, sábado y domingo, hubo secuestro de motocicletas por las distintas falencias que tienen en el tema de seguridad. Hacía falta de casco, falta de documentación, ¿no es cierto? Exceso de ruidos en los caños de escape. En total se secuestraron 11 motocicletas que están ya a disposición de juzgado de falta con sus respectivas actuaciones. Perfecto. En ese caso, digamos, bueno, en el tema del control de motos, ¿se hace hincapié sobre todo en los fines de semana para trabajar en este aspecto? No, hemos notado de acuerdo a los controles que hacemos diariamente, ¿no es cierto?, en la parte de educación vial, o sea, tenemos un porcentaje semanal de lunes a viernes de día, ¿no es cierto?, y noche, que casi el 90 y pico por ciento usa el casco y tiene las medidas de seguridad correspondientes. Los fines de semana empezamos a notar que decaía esa seguridad propia del propietario de las motocicletas que no hacía caso admiso a lo que dice la ordenanza, la cual dice, ¿no es cierto?, que tiene que usar casco, llevar documentación y demás. Eso no decae los fines de semana, por eso es que estamos ajustando el tema haciendo los controles, ¿no es cierto?, los fines de semana, y bueno, los resultados están a la vista, que sí, se ha dado que tenemos esa novedad.